El diputado Juan Aysega. Bueno, evidentemente muchas de las cosas que tenía pensada decir ya se han dicho y en razón de abreviar, dada la hora y para ser solidario con el resto de los colegas diputados, voy a ir a dos o tres cuestiones en particular, básicamente referido a la cuestión institucional que volvemos a ver como muy importante dentro de la vida republicana. La verdad que la delegación de facultades es un tema casi histórico en la Argentina y revisando los libros hacia atrás no debe haber habido una etapa en la que no se la haya utilizado. Y por eso se ha transformado en un vicio en la forma de gobernar. Realmente la delegación de facultades es una vulneración al sistema republicano, debilita a las instituciones y transforma a este Congreso ya no en una escribanía sino en una mera institución sin ninguna necesidad de funcionamiento. Para llegar a la necesidad de la delegación de facultades tenemos que encontrarnos ante verdaderas emergencias que puedan haber sido bien identificadas, haberse fijado los mecanismos para verdaderamente removerlas y ponerles un tiempo y un plazo de duración bien establecido. Reconocemos que nuestro gobierno ha dejado algunas cuestiones que deben ser solucionadas, pero también debemos ser todos muy considerados al saber que cuestiones de infraestructura han sido verdaderamente afrontadas con seriedad, la matriz energética que estaba destruida ha sido restablecida, las reservas del Banco Central también son de importancia y muchos aspectos de la vida institucional han sido verdaderamente mejorados. Lo que yo voy a hacer es un llamamiento a todos los diputados que estamos acá presentes es a la necesidad de encontrar una posición mesurada frente a estas cuestiones. Me parece que la sociedad ya no acepta posturas extremas y que nos lleven a una pelea constante por cualquier tema que se trate. Y este tema atraviesa todas las cuestiones de la vida de los argentinos. La delegación de facultades de 9 emergencias es una desmesura legislativa y me parece que no estamos en condiciones de darnos ese gusto en este momento. La verdad que para ir en particular a un solo tema que es el de las retenciones del campo que afectan más a la zona bonaerense de la que yo provengo, creo que ya el esfuerzo que está haciendo el sector es muy importante. No podemos hablar de sectores oligárquicos, sino verdaderamente de sectores muy atomizados de la producción que hoy se encuentran en plena inversión y recuperando lo que han sembrado y modificar la regla de juego lo llevarían a una situación de verdadero desgaste institucional. También para las exportaciones de agroservicios o de agroproductos que están poniéndole valor agregado a lo que es la producción agropecuaria y que se le agrega una importante cuestión impositiva que se está poniendo una traba que va a provocar que no haya mayor producción. Respecto de las pymes, como decían algunos diputados preopinantes, sabemos de la crisis que están atravesando, pero la solución estructural pasa por la reforma tributaria, la reforma laboral que nadie quiere dar y que son temas trascendentales y de fondo de nuestra sociedad. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.